No existe ningún documento físico que formalice esta solicitud y por lo tanto aún no se ha iniciado ningún procedimiento en territorio nacional. No tenemos antes que nada el Código Procesal Penal que ya establece en su normativa el procedimiento a partir del artículo 146 y en este caso definitivamente cuando existe un pedido de detención preventiva con fines de extradición en el ámbito de una jurisdicción diferente, en este caso en el Brasil, el mismo debe ser tramitado a través de un juez de igual clase y jurisdicción con la misma metodología que un exhorto. Vale decir que para que tenga validez en territorio nacional es a partir de una resolución judicial que decrete la prisión preventiva del ciudadano o ciudadana con fines de extradición. Posteriormente, en un plazo de 15 días de ser detenida esa persona, en su caso debe ser formalizada la solicitud por el país o estado requirente. Gracias. Gracias.